Hola chicos, soy Roque, Product Manager de Aston en España y estamos aquí en el canal de Musicholics para que veáis cómo funciona y las posibilidades que tiene el nuevo micro Aston Stealth de Aston. Aston Stealth es un micro dinámico de gran diafragma orientado a la grabación en estudio y que tiene como particularidad un anillo en la parte baja del micrófono con el cual podemos seleccionar cuatro voces diferentes. Las cuatro voces se llaman V1, V2, G y D, que significa V1 sería para voces masculinas, V2 sería para voces femeninas, G sería para todo tipo de guitarras, desde amplificadores a guitarras acústicas españolas, y D significa Dark y sería usada para emular micrófonos de cinta. No obstante, vamos a ver el comportamiento de las cuatro voces con una única fuente, que será la voz de Johanna, para que podáis apreciar el cambio que se produce cuando seleccionamos cada uno. That I call my own Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home Cause every night I light a bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be A vision of the one I see A million dreams, it's all it's gonna take Oh, a million dreams for the world we're gonna make I close my eyes and I can see The world that's waiting up for me That I call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home Cause every night I light a bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be A vision of the one I see A million dreams, it's all it's gonna take Oh, a million dreams for the world we're gonna make I close my eyes and I can see The world that's waiting up for me That I call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home Cause every night I light a bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be A vision of the one I see A million dreams, it's all it's gonna take Oh, a million dreams for the world we're gonna make I close my eyes and I can see The world that's waiting up for me That I call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home Cause every night I light a bed The brightest colors fill my head The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be A vision of the one I see A million dreams, it's all it's gonna take All a million dreams for the world we're gonna make A million dreams for the world we're gonna make I think of the world we're gonna make Very much for the world to come Muy bien, chicos, espero que os haya gustado Y hayáis podido apreciar Las diferentes calidades que nos brinda Este micrófono de Aston, el Aston Stelt Cabe decir que en lugar de grabar solamente una voz Podríamos haber grabado un rango muchísimo más amplio De instrumentos desde amplificadores de guitarra guitarras acústicas o diferentes tipos de voces, pero hemos preferido hacerlo así para que se noten claramente las diferencias en una sola voz y con un solo tema musical que el micrófono nos brinda. Si os ha gustado y os ha parecido útil todo este contenido, como siempre os invito a que os suscribáis al canal de Musicholics.